Hola, ¿qué tal? Soy Toni, esto es España Total y hoy vamos a hablar sobre el cocido madrileño. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. El vídeo de hoy forma parte de una serie donde estamos presentando comidas y sabores típicos de España, que resultará más interesante para aquellos que no vivan en España y no estén familiarizados con la gastronomía del país. Hoy vamos a hablar de uno de los platos más tradicionales de la cocina española, concretamente de la capital de España, el cocido madrileño. Te vamos a contar qué es el cocido madrileño, cuándo comer el cocido madrileño, dónde comerlo y cómo es la comida. Comenzando por el principio, el cocido madrileño es el plato más famoso de Madrid. Su ingrediente principal son los garbanzos, acompañados por una larga serie de cortes de carne sobre los cuales hablaremos en el último punto del vídeo. Sus orígenes inciertos pueden remontarse al siglo XVIII, cuando se comienza a añadir garbanzos y cortes de carne a una sopa que hasta entonces era muy humilde. A finales del siglo XIX, el cocido madrileño se populariza entre las clases más acomodadas de Madrid, encontrando un espacio en los menús de los restaurantes más sofisticados de la ciudad. Hoy esa popularidad continúa viva, con un sinfín de restaurantes especializados en servir cocido madrileño. ¿Cuándo se come el cocido madrileño? Bueno, en Madrid te encontrarás restaurantes sirviendo cocido madrileño los 12 meses del año. Sin embargo, al tratarse de una comida abundante y contundente, entra bastante mejor en los días más fríos del año. Meterse un cocido madrileño entre pecho y espalda durante los meses de verano no es para cualquiera. ¿Dónde comer el cocido? Bueno, pues si quieres probar un cocido madrileño, te recomendaríamos que buscaras un restaurante especializado. Como hemos mencionado hace poco, hay un sinfín de ellos en Madrid. Entre los que tienen una reputación más establecida destacamos Yardi, Botín, La Bola, La Taberna de la Daniela, que tiene varias direcciones, Casa Carola, Los Galayos, Malacatín, Ponzano o La Posada de León de Or. Y vamos a ver ahora con detalle cómo es el rito de comer el cocido madrileño. El cocido madrileño, tal y como se sirve hoy en los restaurantes especializados, debe ser entendido como una comida completa y no como un plato individual. Si te encuentras el cocido madrileño como parte de un menú del día, se tratará con seguridad de una muestra pequeña de lo que es el cocido completo. El cocido se compone de tres partes diferenciadas, conocidas como vuelcos y pensadas para ser degustadas separadamente. El primer vuelco es una sopa elaborada con el caldo resultante de la elaboración del cocido. Caldo que es filtrado para que no contenga ningún pedazo ni de carne ni de vegetales. Hasta la década de 1940 el caldo se comía tal cual, pero a partir de entonces se comenzó a añadir fideos al caldo, convirtiéndose en una sopa más consistente. La sopa se suele acompañar de cebolla encurtida y guindillas. El segundo vuelco está formado por garbanzos, verduras y patatas. En las imágenes que vas a ver, los vuelcos dos y tres llegan a la mesa juntos, una práctica que es cada vez más habitual. El garbanzo es la estrella de la función, llega a la mesa acompañado por varias verduras. Lo correcto sería que los vegetales, sin las patatas, fueran cocidos junto con las carnes en una sartén, mientras que los garbanzos serían preparados en otra, junto con la morcilla y el chorizo. Entre los vegetales los que se usan más comúnmente son el repollo, la zanahoria, las judías verdes y las patatas. Para acompañar las verduras se sirve una salsa de tomate con comino que puedes añadir, si quieres, a los garbanzos. Llegan ahora las carnes de cerdo, ave y ternera en el tercer vuelco. Entre las carnes de cerdo más habituales están el tocino, que debe ser fresco, el chorizo, que no tiene que ser ahumado y el que se suele utilizar en el cocido madrileño es el chorizo de cantimpalo, y la morcilla, que tiene que ser de una textura lo suficientemente firme como para que aguante la cocción sin deshacerse. Entre la carne de ternera la parte más clásica es el morcillo, que es una pieza cilíndrica de la parte baja de la pierna, muy sabrosa. La carne de ave suele ser alguna parte de la gallina y finalmente para dar más sabor al cocido se suele incorporar huesos, tanto del cerdo como de la vaca. Puedes mezclar los garbanzos, las verduras y las carnes en tu plato. En los vídeos que grabamos separamos cada parte para que las pudieras ver más claramente. El cocido madrileño no es barato por dos razones. La primera es que supuestamente lleva partes nobles de la carne y por lo tanto más caras. Y la segunda es que el cocido exige muchas horas de elaboración y por lo tanto mucha mano de obra. Y te vamos a dar ahora nuestra opinión sobre el cocido madrileño por si te interesara. Puede ser que no la compartas. Lo probamos. Estaba bueno, pero no repetiremos. Es una comida abundante, pesada y por el precio que vas a pagar por el cocido madrileño podrías darte una auténtica fiesta en algún otro lugar. Es una experiencia que recomendamos a aquellos que sienten curiosidad por probar sabores locales. Tienen un buen saque, comen bastante y no tienen un presupuesto low cost. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Esperamos que te haya gustado saber más sobre uno de los platos más típicos de Madrid. Deja un me gusta si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir todos nuestros vídeos sobre viajes por España, suscríbete al canal. Nos vemos en Madrid comiendo un cocido madrileño. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.